Buenas, una vez que hayáis introducido vuestro código, el que tenéis asignado cada niño o cada niña, en este recuadrito que tenéis aquí, se os abrirá el libro que os corresponde. Una vez que se os abra esta ventanita, pues clicáis en el libro y automáticamente se os abre el libro virtual. ¿Veis? Tenemos aquí preliminares, tenemos el primer trimestre, unidad inicial, el cole, por ejemplo, si nos vamos a la unidad que estamos trabajando ahora mismo, que es la de El viaje a la selva, ¿vale? Pues clicáis aquí y podéis ver el libro de la unidad 4, que estábamos terminándolo en el mes de marzo, donde podéis ver dónde está el libro, ¿vale? Los niños dirán que les faltan unos logotipos que aparecen por aquí arribita, en nuestra pizarra digital, que nos dice qué recursos tiene asociada esta página. Por ejemplo, yo quiero recordar que esta página tenía como recurso las canciones. Pero claro, tenéis que buscar en cada página, ahí vamos otra vez, tenéis que buscar en cada página qué recursos. Esta creo que había un juego. Los juegos están fallando, ¿no ves? Actividad interactiva de volar el avión. ¿Ve? Los juegos fallan. Era pegar a pelito en la pompa que estaba vacía, los juegos fallan. Sin embargo, los sonidos sí los podéis encontrar aquí, era el sonido de un avión despegando. Entonces, para quienes gustéis de bajaros el libro y trastearlo un poquito, pues tenéis que ir mirando cada uno. Esta no sé si hay recursos, aquí no hay ningún recurso. En esta es la actividad de la cometa, estaba el sonido de las olas y estaba la imagen de las sirenitas de Copenhague como recurso. ¿Vale? Cerramos. Entonces, cada vez que estéis en una página, pues tenéis que buscar si esta página tiene o no tiene un recurso. Esta tenía la actividad del juego, que no funciona, que era asignar si había uno o dos medios de locomoción. Y esta, que era una imagen de viajamos en globo. Recursos hay, lo que pasa es que, queridos papás, tenéis que trastear mucho y seguir indagando. Si en vez de mirar el libro os interesa, por ejemplo, ver los cuentos, buscamos aquí, cuento, por ejemplo, de la unidad 2 y pinchamos en el cuento, os vais a encontrar el libro. ¿Vale? No es el vídeo que solemos ver en la clase, porque no da opción a ver vídeos ni nada. Si no es el libro, como lo tenéis vosotros en papel. Oh, mira, pues aquí podemos encontrar que lo podemos escuchar. Mira, sin querer me he encontrado aquí con un audiolibro, ¿de acuerdo? Es lo que os puede ofrecer estos libros virtuales. Quien guste, pues se lo puede descargar en su ordenador o en su iPod. En los androids algunos dan problemas. Y bueno, este es el recurso que nos envía a Nadia, para quien quiera utilizarlo. Os animo a que curioséis el libro un poquito, o por lo menos para que los niños lo ojen. Lo ojen. Bueno, pues espero de que este pequeño tutorial os haya servido de algo. Hasta pronto.